ah ajajaja este es el número de la participación y hoy estuve corriendo los 10 kilómetros de la segunda valía del circuito muy fluido la salida fue espectacular muchas energías iba a ir con alguien que me iba a marcar el ritmo resulta que lo perdí en el momento de la salida no lo encontraba y bueno salimos pasé el primer mil lo que viene siendo el primer kilómetro un paso de cuatro minutos es decir en un kilómetro hice cuatro minutos por lo que trata de mantener el mismo ritmo durante el resto de los kilómetros ah me falta poco para el kilómetro cinco que esté manteniendo el espacio de cuatro minutos cuando llegué al kilómetro seis fue que me alcanzó el compañero que me iba a marcar el ritmo me quedé con él un rato y bueno no me fue tan bien con eso ya que me empezó a molestar el estómago y la verdad es que no me fue nada mal estuve corriendo con un ritmo de cuate el kilómetro por lo cual estoy muy satisfecho con mi participación este creo que lo de todo lo dio bastante bien y bueno mucha energía positiva bastante gente animada, lo mejor de todo fue que logré correr los seis primeros kilómetros a un ritmo constante es decir, manteniendo un ritmo de 4 minutos el kilómetro iba a lograr hacer 40 minutos sin embargo, como en toda carrera depende de otros factores, a veces el tiempo se nos va un poco por lo cual en el kilómetro 7 ya cuando regresaba se me cayó el reloj, me estaba empezando a molestar el estómago pero no me detuve por eso por otra parte quiero enviarle un saludo y un abrazo grande a Carlos Fuenmayor quien fue mi auspiciador para esta carrera Carlos quiero agradecerte por el apoyo que me has brindado en esta inscripción de esta segunda válida del circuito Gatorade bueno, ahí está mi tiempo, hice 42 minutos 46, se lograron los objetivos, es decir que he podido bajar mi tiempo de verdad muchas gracias por tu apoyo, yo creo que estaré agradecido siempre contigo y bueno, qué mejor que hacerte la mención en mi video, mandarte un abrazo fuerte fuerte y bueno, gracias por el apoyo y aquí seguimos en contacto, aquí seguimos haciendo lo que nos gusta en bicicleta, corriendo, en cualquier de los ámbitos un gran abrazo, muy contento de dar por todo este apoyo y no solamente tú Carlos todas las personas que me han colocado en las redes sociales felicitándome por el tiempo que han estado pendientes, tanto de mí como de Román, del tiempo y de nuestro avance al nivel de las carreras ha sido una bonita experiencia el segundo circuito de Gatorade hemos estado preparándonos muy constantemente para poder hacer nuestros tiempos seguimos mejorando, seguimos avanzando, ahora queda seguir entrenando vamos a ver si les comparto un poquito qué día y dónde voy a estar entrenando abajo en los enlaces la información para que sepan y bueno, agradecidos con todos por esta oportunidad de traerles esta experiencia una vez más para seguir motivándonos y seguir disfrutando de las buenas cosas positivas y de todo aquello que nos gusta, así que bye bye, hasta una próxima aventura este es el número de la participación que más echamos todo bien ya va, que más bien vamos a ver arriba las manos ¡Miguel! 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 Gracias.